bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a un nuevo capítulo en donde estamos buscando ubicaciones de los fantasmas así que antes de empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo hoy día me encuentro por acá en la cueva de la colina de tafei de hecho me encuentro en esta zona casi al ingresar al desierto perfecto una forma fácil de llegar es utilizar la torre de mapeo y me lanzó hasta llegar a esta zona aquí vemos que hay una cascada bueno tiene dos accesos a esta cueva una es por la parte de abajo como por ahí y la otra es por el acceso de arriba de hecho damos acceso a la cueva al ingresar por este camino aquí simplemente vamos a tener que ir en contra del agua obviamente por la tierra y esto es súper sencillo yo ya tengo este fantasma pero les voy a mostrar la ubicación y cómo conseguirlo aquí tenemos que llegar hasta el final de este camino se nota inmediatamente porque aquí ya simplemente nos quería pasar por el agua y aquí la primera vez que pasemos van a ver rocas rocas que vamos a tener que romper con bombas hoy uno porque no sé por qué no llegó hasta acá a ver lo invoco ahí está y uno entonces ya con junova que debemos romper estas piedras de aquí y vamos a ingresar a esta cueva oculta cueva en donde se encuentra el fantasma les recuerdo que yo ya no lo tengo porque ya lo desbloquee ya lo liberé cuando estaba jugando la ya principal de este juego pero ahora estoy haciendo estas mini guía en donde voy a subir un vídeo por cada ubicación por los 147 fantasmas que en el juego si quieren ver el resto de las ubicaciones que ya están subidas pueden hacer clic en las ventanas que van a salir al final en donde están algunas listas que te pueden interesar si este vídeo te sirvió te gustó te ayudó recuerda que me puedes apoyar dejando un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decir me despido y nos vemos en la próxima adiósito amigos míos